Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. Aunque durante el 2018 Guanajuato se consolidó como la entidad más violenta en México, durante el informe que el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvar Cabeza de Vaca, y el Fiscal General Carlos Amarripa Aguirre dieron ante los legisladores locales, ambos se dedicaron a defender las acciones implementadas en materia de seguridad. Álvar Cabeza de Vaca señaló que las estrategias de prevención del delito han funcionado en Guanajuato, mientras que Carlos Amarripa Aguirre se sacudió la responsabilidad de atención a los delitos cometidos por los integrantes del cártel de Santa Rosa e insistió en que los mismos no correspondían a la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado. El funcionario estatal y el recién nombrado Fiscal General insistieron también en señalar que Guanajuato no es la entidad más violenta del país y coincidieron en que los homicidios reportados tienen relación con grupos del crimen organizado, pero reiterando que este tema es de competencia federal. El recorte de recursos a las estancias infantiles en León ya cobró más, ya que son 20 las que cerraron de 176 que se encontraban en el municipio. Pero el escenario es que la cifra de cierres aumenta al fin de este mes y así lo han manifestado directivas de las estancias que no quieren aguantar más los gastos, pues sumado al nulo recorte vienen dos trámites costosos, la renovación de la carpeta con protección civil y el pago de la póliza de seguro. Hasta ahora suman 50 amparos interpuestos ante el Poder Judicial de la Federación en contra del Poder Ejecutivo, Secretaría de Bienestar, Secretaría de Hacienda, Diario Oficial y la Secretaría de Gobernación para revertir las reglas de operación sobre el recurso otorgado a los padres de familia. El joven que murió después de que fue herido con un arma punzocortante la noche del pasado domingo era estudiante de la Universidad de Guanajuato. Se presume que el hecho trató de ser ocultado por la autoridad capitalina. Jorge Alberto Rodríguez Rocha, el hoy fallecido, cursaba el octavo semestre de la licenciatura en Derecho en la Universidad de Guanajuato. En el parte de novedades de la Dirección de Seguridad Ciudadana de Guanajuato Capital, no aparece el registro del incidente en el que se derivó la muerte del joven estudiante de Derecho. ¿Sabías que el Poder Judicial del Estado de Guanajuato es el encargado de administrar justicia a través de la aplicación y cumplimiento de las leyes protegiendo tus derechos? Conócenos. www.poderjudicial-medio-gto.gov.mx Más cerca de ti. Te invito a que te mantengas al pendiente de nuestras redes sociales y en nuestra página zonafranca.mx y a las 9 de la noche no te pierdas la información con Bania Jaramillo.